Vamos a ingresar aquí lo que era la escuela Vean, no, está invadido de basura Totalmente, está súper invadido de ramas, zapatos Vean La verdad era el metal muy grueso, miren Era la que conducía al patio ¿Sí? Y acá Pues todavía queda como otro roperito de madera Y ya su patio, invadido totalmente por ramas Por donde vamos también Para la Barranca de Colimilla, subiendo al Pueblo de las Juntas Nos encontramos con este letrero que Presenta varios orificios de bala Vean ustedes Qué curioso Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video Para quien no me conoce, soy su amigo Miguel Saldaña Y el día de hoy nos encontramos, miren Vean detrás de mí La Barranca de Huentitán ¿Pero por qué estamos aquí? Porque vamos por segunda ocasión A explorar un pueblo fantasma El Pueblo de las Juntas Se encuentra junto al río Santiago Vamos a ver qué hay el día de hoy Cómo se encuentra Y conforme vayamos bajando Vamos a ver unas vistas impresionantes Y voy a ir contándole algunos datos Así que acompáñenme en esta aventura Porque va a estar muy interesante Y aquí vamos iniciando el recorrido Amigas y amigos Apenas iniciando En la Barranca de Huentitán Sí La Barranca de Huentitán Huentitán Significa lugar de ofrenda Y como otro dato interesante Esta Barranca Inicia en el Salto Y termina En Nayarit Así que pues Es algo extensa esta Barranca Vamos dándole Iniciando aquí El trayecto a las Juntas Amigas y amigos Miren Quité el micrófono A ver si se escucha bien Porque realmente no hay mucha gente Creo que se puede escuchar bien Así sin micrófono Pero quiero que vean las vistas Que nos regala aquí La Barranca de Huentitán Vean Qué espectaculares estas vistas Y apenas vamos en el inicio Así que Nada más Vean lo que nos espera Unos paisajes naturales Envidiables Increíbles Así que seguimos la bajada Aquí en la Barranca Más o menos Cuando vamos como en la Vuelta 7 Aproximadamente Vean ahí Encontramos como un puesto De abastecimiento De bebidas Ahorita pues estamos en Tiempo de primavera Todo está seco aquí Se ve muy bonito Cuando es tiempo de lluvias Verde Todo Ahorita pues Seco Pero también los paisajes Son impresionantes Entonces Si deciden venir Pues miren Nos encontramos aquí Con un puesto De abastecimiento De bebidas Para que Hagan su descenso Pues bien hidratadas E hidratados Vamos a continuar Miren lo primero aquí Que nos encontramos Dice Descanso y atención 878 metros Pues ya está grafiteado Pero luego dice Medio ambiente Medio ambiente Y desarrollo Territorial Reforestamos Es como un puesto De atención Pero pues No hay nada Y simplemente Allá pues vemos Lo que es como Una casita Sola Y no sé Para qué sería Si Pero realmente No es parte del pueblo Para el pueblo Todavía nos falta mucho Entonces Pues es nomás Ahí un cuartito Solo Vamos a continuar Aquí En la barranca Miren Hemos llegado A un punto importante Donde vean Nos dice Un sendero De escalones Que es aquel Miren Nos dice Que 2.4 kilómetros Al río Santiago Y el camino real Son 3.6 Al puente de Arcediano Nosotros vamos Al pueblo De las juntas Si Lo que se aconseja Siempre Es que vengamos Cuando vengamos Perdón Aquí a la barranca Es seguir El camino general El marcado Este sería Para las personas Que tienen Pues una mayor expertise Subiendo y bajando Este lugar Entonces pues Vamos a tomar El camino real De 3.6 Hacia el puente Y ya vamos Y ya les mostraré Donde se hace la intersección Para ir al pueblo Y miren Ya llegamos Al lugar que les decía Es vuelta 30 Me parece Aquí generalmente Las personas Pueden optar Si Bajan por las vías Hacia el pueblo De las juntas Aquel Donde vienen las personas Allá les va a hacer un zoom Es el camino real Si Y aquí También Pues empieza Lo más pesado De las vías Si Estas se construyeron En 1923 Pero para que lo hicieron Esto es porque Ahí junto al pueblo De las juntas Lo que Digamos Fue el precursor Para que se hiciera Ese pueblo Una hidroeléctrica Hidroeléctrica De las juntas Entonces Por estas vías Que estamos viendo Si Bajaban los materiales Para la construcción Toda la maquinaria Que se necesitaba Por un carrito A ver si encuentro Alguna fotografía Para ponérselas Este carrito Se llamaba Malacate Y también era utilizado Para bajar personas Hacia el pueblo Y si Y si dicen que Pues agarraba Cierta velocidad Entonces imagínense Bajando ese malacate Hacia el pueblo Con materiales O personas Aquí No No voy a bajar Por las vías Voy a irme por el camino real Porque si se me hace Pues no soy Realmente Ha sido a venir A estos caminos Entonces pues vamos a ir Por el camino real Simplemente quería mostrarles Lo de las vías Que si es complicada La bajada Pero La subida Mucho más Entonces para las personas Expertas Pues si Las vías Para nosotras Las demás personas El camino real Y vean Aquí ya Encontramos Nos dice Mirador Hacia allá Pues Vamos para allá Para que vean Las vistas Que hay ahí Acompáñenme Amigas y amigos Y finalmente Llegamos aquí Al mirador Que es como la mitad Del camino Si Pero antes de eso Miren Quiero que vean Allá a lo lejos Les voy a hacer un zoom No es muy bueno Para los zoom Mi cámara Mi cámara Ese es el pueblo De las juntas A donde vamos Vean Estamos a la mitad Para llegar allá Si Por lo pronto Es aquí El mirador Ahorita les voy a mostrar Unas vistas Desde aquí Que se ven Impresionantes En la mitad Del camino Hacia el pueblo De las juntas Así que Les dejo Las imágenes Miren Aquí Hemos llegado A una intersección Muy interesante Este es el camino Normal Sigue el camino Pero acá Vean Nos dicen Camino de arrieros Es decir Donde subían O sube No sé El ganado Si Porque hay que recordar Que anteriormente El puente de Arcediano Era el paso De mercancías Del estado de Zacatecas A Jalisco Entonces pues Las personas venían En sus burritos Caballos No sé Que otros animales De carga Y pues subían Todo esto Entonces aquí Camino de arrieros No sé si se queda Nada más el nombre O si todavía Se está utilizando Para ello Igual déjenme En los comentarios Que saben Del camino de arrieros Si Nosotros pues Vamos a seguir Acá por El camino Normal El que debemos Seguir para No extraviarnos Aquí en la barranca Amigas Amigos Miren Nos dice Que el puente De Arcediano Está 1.6 Hay que recordar Que nosotras Y nosotros Vamos a Las juntas Pero dice Que el fin De pendiente Que es Es el fin Nos dice También que es El fin De la pendiente 3.0 Kilómetros 1037 Metros Sobre el nivel Del mar Si es lo que Creo que se bajó Por acá Hay otro camino Si Miren Se fijan Ahí era Como para guardar Algo Porque está Enrejado Si Vean ustedes Pero pues Nos vamos a Seguir bajando Ya se escucha El río Y ya está Se puede ver Poquito El río Santiago Ahorita Estando un poquito Más allá Que se pueda ver Les cuento Algo del río Santiago O ya cerca Al pueblo Sigamos nuestro Camino Y vean Ustedes Amigas Amigos Hemos llegado A esta intersección Que les decía Puente de Arcediano A la izquierda Pueblo de las juntas A la derecha Si Y aquí Nos vamos a acercar Poquito Está el río Santiago Entonces Amigas Amigos Estamos aquí Frente al río Santiago Si Ya que terminamos De bajar la barranca De Huentitán Este río Santiago Nace Es parte Es parte Mejor dicho De la cuenca Lermachapala Que nace En el estado De México Es agua Sucia Si Lamentablemente Entonces Viene desde allá Y desemboca En el océano pacífico Son 475 kilómetros Los que recorre Ahorita Les voy a dar El número De empresas Que Tiran sus desechos Residuos En este río Vean Lo triste Que es este río Santiago Y miren Junto A donde está el letrero Que hace La bifurcación Entre Lo que es el puente De Arcediano Y el pueblo De las juntas Encontramos Unos banquitos De madera Para sentarnos Si Aquí Si venimos Cansadas Cansados Pues Nos sentamos En la sombrita Aunque ya aquí Sentadas y sentados Si Es como Está la sombrita Vienes de Pues bajar Pero El olor Del río Está Está muy bellito Entonces Pues La comodidad De estar aquí En la sombrita Sentadas Sentados Pues No ayuda mucho Con el río Aquí Entonces Pues vamos a seguir Al pueblo De las juntas Que no nos falta mucho Vamos Para conocerlo Y vean Y ahí se ve La primera finca De este pueblo Abandonado De este Pueblo Fantasma Ay miren Amigas Amigos Un Que animalito Será ese Lagartija Ay no sé Espero lo alcancen A ver miren Ahí está No sé Es un reptil Pero pues Ahora sí que no sé Cual me llamó la atención Pero vamos al pueblo Finalmente Hemos llegado A la entrada De este pueblo De las juntas El pueblo Abandonado Fantasma De aquí De la barranca Vean todo ese Conjunto de casas Si ustedes lo ven Así amigas Amigos Bueno a mí no me da la impresión De que estuviera Solo Abandonado Pero pues ya ahorita Que Entremos a conocer Las fincas Pues nos vamos a dar cuenta Que sí Pero así cualquiera Pensara que es la entrada A cualquier pueblo De aquí de Jalisco Con árboles bonitos Se dice que aquí había Muchos árboles frutales Si En este caso Por el ecosistema Donde se vivía Para llegar aquí Si De allá donde venimos Solo hay dos formas Para aquí Para llegar Por donde bajamos Que es la barranca Normalmente O por las vías Que les mostré Y vamos a ver su Su final aquí En el pueblo Si Entonces eran dos Únicas formas De llegar aquí Y esas vías Pues imagínense Empezaron a construirse En 1923 Y van a decir ¿Por qué? Un pueblo aquí En la barranca En plena barranca ¿No? Ah pues ahorita También vamos a ver La hidroeléctrica Que se instaló Entonces todas las casas Que ven aquí Pues eran para Trabajadores de ahí Por eso estaban Aquí viviendo Pero ahorita Les voy a decir En realidad El motivo por el cual Se desalojó Este pueblo Sí Pero vamos a recorrerlo Y vamos a ver Qué es lo que encontramos Vamos a ingresar La primera finca Vean Vean Su camino está despejado Aquí era su jardín Sí Vean Venía sus escaleras Y vamos a entrar Buenas tardes Vean ya Sin ventanas Pues mugrosos Papeles Basura Grafiteado Sí Esta era parte De su ventana Miren Creo que aquí A ver Creo que se puede ver Sin la lámpara Iba a sacarla Pero creo que sí Se puede ver ¿Verdad amigas? Amigos Su ventana Su cuarto Y acá había otro Llenas ya de basura Y acá estaba su patio Su sanitario Pues que no le vamos a tener Mucho que ver Y acá estaba todo su patio ¿Sí? Vean Su lavadero Y así se encuentra ahorita Esta finca Vean la vista La vista me agrada Pero vean La entrada Era muy grande Si se fijan Amigas Amigos Miren Era muy grande Tenía entonces Una Una Dos Tres habitaciones Su patio Su baño Y algo que está A la entrada Que no se los mostré Su cocina ¿Sí? Vean Su barrita Su campana Sí, ahí estaba su estufa Supongo Por como se encuentra La pared Miren Todavía aquí unos azulejos De aquí de su fregador Miren Aquí lavaban sus trastes Pues ya ahí Ya la barrita Ya destruida Y su campana Y aquí justo Estaban en la cocina Y vean Su ventana Amigas y amigos Vamos a continuar Conociendo las demás casas Ya salimos de esta primera Y bueno Nos podemos pasar Aquí a la segunda Ah, miren No, este era como su registro Pensé que era un Un pozo Pero no su registro Su drenaje Vamos a brincarnos Para acá Sí Vean, miren Los barrotes Como de cárcel Parecen esos Se fijan Las protecciones Todavía están sus ventanas Pero está abierta Está más oscura Como que está más cerrada Vamos a ver Si se puede pasar Buenas tardes Vean Vean Su puerta Ahí quedó Quiero ver la vista Desde aquí Miren Desde aquí Quien vivía aquí Vecino Vecina Buenos días Sí De aquí esta ventanita Un cuarto Esta habitación Estaría muy bonita Ya es Un de sus tiempos Igual que la otra Su cocina También al interior Vean Pero esta Bueno, no sé Si también la otra Amigas ahí Me van a corregir Se cocinaba Como con madera ¿Verdad? Miren Y su campana Es otra habitación Es muy alta Y aquí como que Otra habitación Dividida Pero algo que me llama La atención aquí Es esto ¿Para qué tendrían Esto? Esta cadena ¿Qué jalarían? ¿Qué habría? No sé Y aquí el sanitario Vean Pues ya no hay Aquí salían a su patio Vamos a salir Miren Acercados nada más Por la piedra Ay Tenían su de este de luz Miren Su poste de luz Lavadero Supongo Vean Aquí está cerrado Entonces Nos vamos a pasar A la otra habitación Que pues prácticamente Es igual También con barrotes Vean ¿Sí? Aquí sí está muy oscuro Amigas y amigos Miren Y esta es la habitación Como que más grande O no sé si será Mundo Vamos a la siguiente Justo aquí Para entrar A la siguiente vivienda Que me parece Que en muchos De los videos Es icónica esta vivienda Porque aparece En las portadas No sé por qué Es el color O sea Su tejabá No sé Sí se ve Una de las mejores Conservadas Pudiera ser Pero vamos a ver Por dentro Y estando aquí Les puedo decir Que este pueblo Se conformaba Por varias viviendas Desconociendo el número Por una iglesia Y una escuela Vamos a ver Si podemos visitarlas Vamos a ver Qué podemos ver Que nos llame la atención Y pues vamos A este siguiente Esta siguiente finca Miren Lo primero Aquí tienen unas banquitas Para sentarse Afuera Entonces imagínense Se sentaba uno Y enfrente a este árbol Veía aquí al vecino A la vecina Todo Muy a gusto Muy bonito Panorama Y aquí Al parecer había un cancel Pero pues ya Vean Ese si se lo llevaron La herrería Ya no está Y este camino En subidita Amplio Vean Nos podíamos haber Pasado por allá Pero Aquí como una anécdota Amigos de ahorita Andaba una señora Y un niño Pues mamá e hijo Yo creo Estaban en esta finca Yo estaba En la otra Entonces yo venía Pues contándole Lo que veía Y todo Y cuando salgo Veo corriendo A la señora Y al niño Para allá Entonces yo Ya volteé Y me dicen Le dije Todo bien Me dice Todo bien Nos asustaron Le dije Una disculpa Me escucharon hablar Solo Me he dicho ¿Sabe quién está aquí? Pues se fueron corriendo Entonces Pero vamos a ver Creo que no hay nadie Buenas tardes No Y va a ser la misma Distribución Habitación Su ventana Hacia el camino Su otra habitación Vean Su sanitario Que este Si se fijan Era como un sanitario Para la habitación Porque no tiene salida Como el otro Y este tapado Con Lámina ¿Sí? Vamos para acá Miren aquí Una ventana La aventaron por acá Y parece que ya se está Cayendo Dejaron este poste De madera aquí No sé Pues Nos vamos a poner Para allá Su pila de agua Su patio Ah Y el baño Miren Este era el baño común Y el que vimos allá Supongo entonces Era el baño Solo para aquella habitación ¿Sí? Miren Y Otra habitación Aquí todavía se conserva El color Miren Gris con blanco Era una habitación Gris ¿Se fijan? Ya grafiteada Con blanco Y todavía Supisa un poco No mucho Y su cocina Misma distribución Misma forma De las demás cocinas Vamos a la siguiente Miren Entramos a la siguiente Igualmente Su cancel Ya no está Vamos Todas son En su vida Ah Esta tenía aquí No creo que alberca ¿Verdad amigas y amigos? ¿O sí? No Más bien Su pileta de agua ¿No? Para almacenar agua Ya Pues Ahora sí Puras hojas Pero miren Aquí Esta habitación Se ve recortada La distribución Es diferente ¿Se fijan aquí? Bueno Vamos a verla Creo que es diferente A la distribución Entramos Y no es la cocina Habitaciones Sus ventanales Todavía sus candados Vean Parte de sus vidrios ¿Sí? Esta era una habitación No sé si dividida Miren Aquí había No sé Sería la sala Ahora sí que no sé Amigas Amigos Díganme Aquí salían Pienso que era como la sala Su cocina Diferente ¿Se fijan? Su barraca Su fregador Para sus platos Aquí para colgar Sus tazas Salías Y directamente A su patio Miren Su lavaderito Con lámina Tapado por el sol Te metías acá Y era una habitación Vean Aquí como que era Para guardar cosas Ya se está Destruyendo Pero vean Aquí pues Como closet improvisado Supongo Otra puerta Y pasabas A otra habitación También es amplia Otra recámara También su closet Bueno acá estaba su closet ¿Sí? Y su baño estaba aquí Vean Todavía se conserva su puerta Y aquí estaba su sanitario Entonces aquí una distribución diferente En esta casa Aquí nos vamos a pasar a la siguiente Porque pues no hay Ahora sí que nos Aquí salió el agua No hay que No se impida Esta distribución de aquí De esta es igual que la de al lado La que acabamos de ver ¿Sí? Miren como su sala Entonces en estas casas Ya ha cambiado la distribución ¿Sí? Su cocina Que me parece guano Amigas y amigos Pero no sé Ustedes díganme Miren todavía está su puerta de metal Venga Venga se vamos Miren Buenas tardes Ya su lavadero Ah aquí se cayó el tejabán Amigas y amigos Miren Su lavadero La sensación que tengo al recorrer las habitaciones Los cuartos Bueno aquí está muy oscuro Pero vean Creo que el celular se ve un poquito más claro Amigas y amigos Que yo lo que estoy viendo Su closet Sus puertas Y les comentaba Se siente tranquilidad No No se siente Esa pesadez O de algunos lugares abandonados Miren Baño Ay aquí estaba como Algo para colgar No sé si las llaves o algo No sé O rollo No sé Miren Todavía se conserva Y un roperito Chiquito Viejito Miren Aquí está su puerta Déjenme poner el flash A ver si se ve un poquito mejor Miren Se ve un poquito mejor Con el flash El ropero Sí Miren aquí su puertita Aquí todavía Mejaron esta tela Las tablas para su closet Donde ponían su ropa Esta puerta Que ya Se destruyó Flores artificiales Y una habitación Esta miren la taparon Y la tienen con Candado Pues vimos que La misma distribución Del lado anterior Pero aquí hay más cosas Como el ropero Que se quedó Y una puerta Que también está tapada Mira Vamos a la siguiente Miren Miren Realmente pues Creo que todas las casas Tienen la misma distribución Si se fijan ustedes Las que hemos visto Las primeras tres Luego otras tres Tienen sus habitaciones Su sanitario Varía un poco su sala Donde se encuentra su baño ¿Sí? Vamos a ver una o dos más Para pasarnos A lo que creo Que era la escuela Y posteriormente su iglesia ¿Sí? Entonces Pues vamos a ver Una o dos más Casas de aquí Miren Vamos a entrar aquí A esta casa Vean La misma distribución Cocina Su puerta Esta era de madera Vean Aquí todavía Una imagen Ay no sé ¿Qué virgen será? Discúlpenme Pero todavía aquí Está en esta casa Vean Aquí todavía se conserva Esta puerta de madera Muy inestable No la vamos a mover Porque miren ya Nomás la sostiene Un poquito Muebles de madera Quebrados Totalmente Rotos El baño Lavabo quebrado Un trapito Otra habitación Sí Su closet Su patio El que ya no se puede acceder ¿Sí? Vean ya La puerta está oxidada ¿Y dónde se manejaba lo de la luz? Pues vamos a la siguiente Y ya en lo siguiente les platico Amigas y amigos ¿Por qué se abandonó este pueblo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Todos se fueron al mismo tiempo? ¿No? ¿Qué? ¿Hubo resistencia? Más adelantito Les platico Todo Recorriendo aquí Las fincas por afuera ¿Sí? Miren Les voy a comentar Que este pueblo se abandonó Porque se iba a llevar a cabo Un proyecto aquí En el 2003 Se encontraba de gobernador Francisco Ramírez Acuña ¿Sí? Vamos pasando Y les cuento un poquito más Vamos a ver si no nos espinamos Porque estas son de las que espinan Me parece Entonces vamos aquí Con cuidado ¿Sí? Miren Aquí hay algo Que me llama la atención Que es un letreo de peligro Nos vamos a estar con mucho cuidado Yo supongo por las estructuras ¿No? Viejitas Pero vamos con cuidado Les comentaba entonces Que se iba a hacer aquí Un proyecto en el 2003 Que era La presa de Arcediano Para ello Tenían que inundar Pues el pueblo Entonces ¿Qué dijeron? Pues optamos Por comprarles a las personas Sus fincas ¿Sí? Pero pues no todas las personas Quisieron irse Imagínense Pues abandonar su historia Su tierra ¿No? Miren aquí todavía Está su tocador La base de su cama Ya su patio Pues Ya Ya se cayó el techo De su patio Miren Ya no se puede transitar Ya saliendo de la finca Pues les puedo decir Que el proyecto No se llevó a cabo Como ustedes ven Pero sí quedó desalojado Todo En el 2009 La UDG Junto con otras asociaciones civiles Realizaron varios estudios Peritajes Digámoslo así Que se determinó Que aquí En esta parte Hay flora y fauna En peligro de extinción Por lo tanto Entonces Pues no se podía llevar a cabo Ningún proyecto Entonces Pues quedó así El pueblo abandonado Totalmente Las personas ya se habían ido No era viable volver Se les había pagado Entonces aquí está Todo Totalmente solo Todas las fincas Completamente Abandonadas A raíz de ese proyecto De la presa de Arcediano Que nunca Se realizó Aquí era la escuela Amigas y amigos Miren También nos encontramos Un letrero de Peligro Vamos con cuidado Según yo Aquí es la escuela No me crean mucho Esperemos Si vemos otra cosa Pues Ya lo determinamos Donde se ponían como Platos Vasos Miren Muy posiblemente Si era la escuela Hasta aquí Voy a pasar poquito más Pero Creo que Miren Algo Que pueden ver ahí Baño de niños Y de niñas Dos baños Y su lavabo Para Pues obvio Enjuagarse antes Después de ir al baño Pero miren Baño de niñas Y de niños Entonces Posiblemente Si era la escuela Vamos a continuar Aquí Vamos a salir poquito Creo que por acá Vamos a ver Si puede ingresar Porque estos eran Los salones A ver Vamos a pasar Vamos a ingresar Aquí lo que era La escuela Vean No está invadido De basura Totalmente Está súper invadido De ramas Zapatos Vean Los salones Creo yo Vean Sanitario Ya va Ya no está Su puerta Su puerta original Miren Todavía Otra puerta A ver Vamos a ver Si se puede abrir Si se puede abrir Y vean Otra aula Y lo que eran Sus salones Amigas y amigos Miren Todavía Estas estructuras De madera Serían donde Guarderían los libros Sería su librero Pudiera ser El baño Y acá hay más Bueno Y lo que vimos ¿No? Su baño Entonces aquí era Pasillo Amigas y amigos Pensamos que era baño Era pasillo Entonces creo que Aquí era la escuela También por la forma En que se encuentra Pintado Pero igual Déjenme los comentarios Si estoy equivocado Hiciendo una tontería Díjenme los comentarios Por favor Y ¿Qué era aquí entonces Si no fue aquí la escuela Del pueblo de las juntas? Vean acá Acá hay como Hasta una mesita Vean Creo que es la misma Pues sería parte de Buenas tardes La misma distribución Yo creo que también Aparte de la escuela ¿Verdad? Su azulejo Ahí todavía se conserva Tronco Miren ya los pisos Se ven raros Tierra Cocina Pues ya estoy dudando Amigas y amigos Si fuera a la escuela Aquí Vean Y acá Su patio Lavadero Miren Otra habitación Esta es la parte De atrás Son los mismos Tipos de distribución De habitaciones Vamos a continuar ¿Saben algo? Aquí ya se siente hueco Vean Miren Ya se está Como desquebrajando Se está rompiendo Entonces vamos con cuidado Porque se siente muy hueco El piso Y pues no vayamos a caer Aquí ya era el centro Del pueblo Exactamente Miren aquí como una cuestión Una anécdota Un dicho De la familia Aquí me dice mi mamá Que venía mi abuelo A vender Mi abuelo Era de Isla Huacán del Río Entonces que bajaba Pues toda la barranca Bajaba Es que ellos cerros Imagínense Pasaba el cerro De la guerra Y se venía a las 3, 4 de la mañana Para llegar aquí a las 8, 9 Con sus burritos cargados Para vender A las personas del pueblo Y a las personas Que trabajaban en la comisión En la hidroeléctrica Perdón Si Les vendía Que huevo Que Pieles No sé qué tantas cosas Pues que ahí En el rancho Las adquiría O las hacía Entonces imagínense Venir pues desde allá Venir A vender aquí Y que él se ponía exactamente ahí En ese centro En esa placita O allá No sé Pero aquí me dice mi mamá Que en el centro Y ya las personas se acercaban Para ver qué es lo que traía Y comprarle O si ya lo habían comprado Pagarle Porque Les había dado La facilidad de pagos Así que continuamos viendo Este pueblo abandonado Miren aquí Realmente Nomás vamos hasta aquí Amigas y amigos Porque creo que sí Es peligroso Porque estas sí se encuentran Ya Francamente Derrumbándose Vean Les voy a hacer un zoom Aquí Miren Derrumbada esa Esta de al lado La pared Ya está derrumbada ¿Sí? Vean Esta de acá Vamos a acercarnos un poco Prácticamente Su piso ya se fue Se hundió Vean Ya como está Eso es lo que queda De la finca Las fincas aquí ya están más Caídas Vean Su barra aquí ya El cuarto ya desapareció A diferencia de las otras Donde estamos Amigas y amigos Todas aquí tienen su Cordón de peligro ¿Sí? Porque pues ya están Esta no No se ve Miren Vamos a entrar un poquito Su recámara Creo que son más chicas Que las otras De tamaño ¿No? De construcción Son más chicas Aunque no sé Realmente ¿Sí? Vean Aquí su puerta Vean Hasta la levantaron Para entrar por abajo Estás muy bien Encelada Pero La levantaron por abajo Su cocinita Y su patio Derrumbado Aquí pues nos vamos Un poquito más rápido Por la cuestión De que sí se ven Las casas más Mucho mejor Más malas condiciones Que las anteriores Vamos a continuar Miren Algo que me llamó La atención Y que está apuntado Me asustó Me asustó Ese lagartijito Miren Pero algo que quería venir A mostrar Es este Que pusieron aquí Juntas vive Como queriendo decir algo ¿No? Que este pueblo Vive No ha muerto Se abandonó Porque fue Una cuestión Del gobierno Pero su pueblo Vive De las juntas Entonces pues Vamos a Ver su centro Vamos a ver Estas fincas Dice Baños Damas Gratis Ok Aquí como que es para Sanitario No vamos a entrar Y Está esta otra Que también Miren Pues presenta Esto De peligro Si Vean Hay pajaritos No son No queremos asustarlos No sé que pajaritos Son los amarillitos No vamos a asustarlos Pero siguen siendo La misma distribución Aquí hay un colchón Unos bidones No nos vamos a pasar A no asustarlos Ya pasaron ellos Si Vean Hay unos bidones Miren Miren Para aquí se puede Creo que pasar Para la iglesia Porque esta es la iglesia Pero está cerrada A ver Vamos a ver Acompáñenme A ver Que vemos Si no nos devolvemos Si nos regañan O No Hay que ver Si Pues aquí ya se está cayendo Amigas y amigos Vean Vean Como está Todo caído Y esta es la parte Nada más De afuera De la iglesia Vean Aquí estamos Está cerrada Pero esta es la iglesia Miren Miren Está con candado Totalmente Pero este era el templo De aquí De las juntas Vamos ahora Para este lado Pero creo que es donde Los trabajadores Llegaban O algo así No recuerdo O tenían su equipo No sé Muy bien Si Mira Son unas habitaciones Muy Muy Grandes Madera Ventanas Selladas Sus ventanas Sus puertas Hasta con piedra Miren Por qué Desconozco Ventanas Vean Aquí todo el panorama Que se tenía Miren Qué bonito La barranca Miren Aquí era el sanitario Usado El lavabo Cocina Su tragaluz Está bien Su parrilla Vean Para cocinar Su parrilla Para lavar Los trastes Vamos a pasar Por acá Y ahí al fondo Está la hidroeléctrica Pero bueno Primero vamos viendo Estas habitaciones Que De los trabajadores Para Guardar equipo No sé Ahora sí que Bien Pero estaban Muy amplias Miren Aquí era como Un comedor Común Era el comedor Vean Se fijan Una banquita Su comedor Su ventana Imagínense En esos Tiempos En esos años Amigas y amigos Aquí los trabajadores De la hidroeléctrica Comiendo todas Todos juntos Ahí para Sus trastes Podrían abrir Podrían abrir Su ventana Y tener un buen Panorama No cauda Que es muy interesante Recordar Lo que aquí pasó Miren La primera impresión Pues es que Es un olor horrible Amigas y amigos Lo que hay aquí En la hidroeléctrica Vamos a tratar Nada más de pasar Por aquí Pero miren Está enlodado Totalmente Ahora sí que Para qué meternos Está Es pura agua Sucia O huele horrible Sí Miren Ahí está por dentro Esta es la hidroeléctrica Abandonada Vean Lo que quedó Ya está inundada Por pura agua del río ¿Por qué? Porque el río Miren Pues aquí Aquí converge Vean Aquí converge el río Vean la cochinada Lo bueno Que no transmite olores Amigas y amigos El celular Pero De verdad Créanme lo que Huele horrible 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 Vamos a ver Nada más rápido La La hidroeléctrica Miren Aquí hasta Vencieron la Cortina Por lo mismo Yo creo Para pasar A ver Qué había Y qué podía sustraerse Sí Vean Miren El río Santiago aquí Aladito Vamos a caminar Por acá Vean Por allá Ya pura rama Total abandono De esta hidroeléctrica Amigas y amigos Vamos ya de regreso Del pueblo De las juntas Y subimos acá Por Colimilla Y vean con lo que me encuentro Con una compuerta Con unas cascadas Vean Se ve impresionante Me voy a acercar Un poquito Para grabar Sin Ponernos en peligro Pero para que lo puedan ver Amigas y amigos Vean Lo impresionante Que es Amigas y amigos Miren Aquí por donde vamos También Para la barranca De Colimilla Subiendo al pueblo De las juntas Nos encontramos Con este letrero Que Presenta varios orificios De bala Vean ustedes Que curioso Aquí está plenamente Solo Pero Este señalamiento Presenta Varios orificios De bala Continuamos Y hemos llegado Al final de este video Amigas y amigos Si les gustó Regálenme su like Compartan Suscríbanse Que es gratis Activen la campanita Para que cada que suba un video Les llegue la notificación Al igual Déjenme en los comentarios Que fue lo que más les gustó Que fue lo que les llamó la atención Que fue lo interesante En esta segunda vuelta Que vine aquí A este pueblo fantasma Este pueblo abandonado En las juntas Fue muy interesante Vi cosas diferentes Y Pues Podría resumirlo En que Se transita tranquilo Y que me gusta cerrarlo Como dice El letrero que está aquí Juntas vive Entonces Pues no me queda más Que agradecerles Por haber visto este video Nos vemos En una próxima aventura Y en un lugar diferente ¡Suscríbete al canal!